Muchas gracias compañeros, televidentes de Noticieros hoy mismo. Preocupación en la industria de la construcción, ya que muchas obras se encuentran a medio vapor. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra. ¿Es así, don Roberto, se habla de lo que está ocurriendo aquí en la zona norte del país? Es correcto, efectivamente tenemos una ausencia de mano de obra calificada. Muchos ciudadanos de esta mano de obra se han emigrado a otros países. Y no necesariamente a Estados Unidos. Hemos descubierto que efectivamente hay un enorme desarrollo en el estado de Quintana Roo, en el sector de Cancún más específicamente, donde efectivamente hay una gran masa de hondureños trabajando en ese estado de la República Mexicana. Entonces, tenemos que ponerle atención a generar efectivamente esa mano de obra que nos permita tener la agilidad y la producción adecuada. Porque recordemos, la industria de la construcción es la mayor generadora de empleo. Hay que ponerle sumamente cuidado y es la que mueve, es el motor económico de la economía nacional. O sea, la gente se va, el albañil se va, porque hay mejores oportunidades en otros países. Totalmente y efectivamente recuerde que hay mucha incertidumbre en el país mismo y esto ha generado, ha habido un retroceso en las inversiones y ellos van buscando situaciones que les permitan mejores derroteros. Pero en este momento hay algunos proyectos que ha generado el gobierno central y los gobiernos locales y todos los que estamos en la industria de la construcción, lo que tenemos es una enorme ausencia de mano de obra calificada de verdad. Nos han quedado media mano de obra calificada y ya estamos resintiendo también la ausencia de profesionales de la ingeniería que permitan efectivamente llegar a buen suceso con estos proyectos que tenemos en este momento. ¿De cuántos empleos estamos hablando ahí en este momento en la industria de la construcción? Bueno, es una cantidad significativa fuerte. Recuérdese, y lo vuelvo a mencionar, la industria de la construcción es la mayor generadora de empleo y la que mueve ese motor económico efectivamente del país. Pero si no le ponemos atención, estamos llamando al gobierno central a sentarnos en una mesa para poder discutir y hablar ampliamente. Queremos esa seguridad jurídica, esa transparencia y sobre todo simplificación administrativa que se vuelve incorrecto. Un permiso de construcción cuesta un mundo, es un vía cruce total. Muchas gracias. Don Roberto Sabla aquí con nosotros. Retornamos a los estudios. Gracias.